Hola amigos como están hoy no les traemos una prueba porque quisimos hacer un vídeo diferente ya que pues gracias a las pruebas que hicimos de los Prius de los autos híbridos y que comentamos que pues tenían muy buen consumo de gasolina pues salió la curiosidad de muchas personas que se acercaron a nosotros y nos preguntaron oye yo no tengo el dinero para desembolsar en un auto híbrido que podemos hacer para mejorar nuestros consumos bueno pues aquí te lo vamos a decir y es que independientemente de donde cargas gasolina ya sabemos que ahorita también está muy de moda esta pues probar de diferentes marcas de gasolina para ver cual te rinde más pero independientemente de eso lo que va a determinar si esa gasolina te rinde o no son tus hábitos de manejo entonces te vamos a dar unos tips para que ya sea que cargues donde cargues le saques el mayor rendimiento a tu gasolina vamos a dividir este vídeo en dos partes te vamos a decir lo que tienes que tomar en cuenta antes de arrancar el auto y después te vamos a decir que es lo que tienes que hacer cuando ya estés en el camino como punto número uno nosotros te sugerimos que revises muy bien el estado de tu coche hacer los servicios periódicamente cuando le tocan en el kilometraje que le toca o los meses que le tocan porque porque varios de los componentes pueden tener cierto desgaste o puedes tener por allí algún temilla que te va a hacer gastar un poco más de combustible entonces te sugerimos que tengas siempre bien revisado tu auto en las óptimas condiciones y esto obviamente va a ser que consumas menos gasolina otro punto que también tienes que checar antes de arrancar es el estado de tus llantas si están infladas de más o están infladas de menos puede que tu rendimiento no sea el óptimo también te recomendamos que cualquier peso innecesario ya sabemos que hay mucha gente que usa su cajuela como closet o como bodega entonces todo el peso que sea innecesario que cargues que traigas ahí acumulado pues que lo bajes sabemos que si el auto pues entre más peso pues más esfuerzo llegó la hora de cargar gasolina nosotros te sugerimos que cargues gasolina en la mañana porque por la tarde debido al calor pues del sol del día la gasolina tiene una tendencia a evaporarse entonces en la mañana cuando está fría es mejor porque te va a dar un poquito más de lo que te daría a otras horas del día ahora también surge la pregunta que tipo de gasolina le voy a poner a mi auto y yo sé que mucha gente te recomienda ya ponle premium o ponle magna hay ciertos autos que pues funcionan muy bien con magna no es necesario usarlos con premium y hay otros que si es necesario por ejemplo como regla general si tu auto es turbo cargado o es super cargado o monta un motor de inyección directa con una compresión de 10 a 1 tiene que usar gasolina premium si tu auto tiene un número la relación de este número es menor pues le puedes poner magna si no estás familiarizado con estos conceptos puedes leer el manual de tu auto y ahí viene de hecho viene en las cifras que te estoy comentando o incluso en algunos autos como es el caso de este viene la gasolina que debes usar bueno ya cargamos ya el auto está en óptimas condiciones llegó el momento de arrancarlo aquí también hay ciertas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta muchas personas tienen ese mito en la cabeza de que el auto tiene que prenderse y calentarse antes de empezar el trayecto actualmente los autos ya no necesitan esto y este proceso solo hace que consumas gasolina sin que vayas a alguna parte otro aspecto que también tenemos que cuidar es la aceleración tenemos que acelerar de una manera muy lenta cuidando las revoluciones tratar de no pasar de las 2500 a 3000 revoluciones porque arriba de estos números pues empieza a generar mayor combustión y mayor respuesta por parte del motor entonces también gastamos más gasolina otro tema a considerar es el tema de la frenada cuando hacemos frenadas muy bruscas o frenadas muy fuertes eso también afecta a nuestro consumo entonces aquí el tip es anticiparte a la frenada para que vayas frenando también de una manera lenta y que no consumas tanta gasolina una vez que arrancamos pues también hay mucha gente que le pisa la pata y eso también hace que nuestros consumos se vean afectados hay que considerar muchísimo la velocidad a la que vamos y evitar lo mayor posible las altas velocidades el siguiente tema es uno que ya la mayoría conoce es el aire acondicionado sabemos que si usamos el aire acondicionado nuestro rendimiento obviamente va a bajar en un 10% aquí la verdad es que te recomendamos que lo uses de manera moderada y que evites lo mayor posible abrir las ventanas ¿por qué? porque aquí también entra un papel muy importante que es la aerodinámica si nosotros bajamos la ventana de nuestras puertas el auto adquiere una mayor resistencia al aire y por lo mismo pues le va a costar más trabajo avanzar entonces eso también va a hacer que gaste más gasolina y ya para finalizar te recomendamos que dentro de tu rutina diaria pues trates de salir con tiempo a todos lados para que evites ir manejar rápido te anticipes tanto a las aceleraciones como a las frenadas si sales con tiempo pues obviamente no vas a llevar prisa entonces puedes controlar mucho mejor el manejo de tu auto también que dentro de tus rutas puedas encontrar una gasolinera que esté de paso que sea de tu confianza que te venda litros de al litro incluso te pueden dar la prueba de al litro para que tengas más confianza y que tú sientas que esa gasolinera es de confianza entonces eso también es importante y bueno espero que estos tips te sirvan que puedas mejorar tu consumo de alguna manera ahorrarte unos pesos y nos gustaría saber si este tipo de contenidos te gustan nos dejas tus comentarios para saber de qué otros temas quieres que hablemos en cuestión de servicios de mantenimiento y otros aspectos también de la industria que te pueden ayudar a mejorar la relación con tu auto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!